¿Qué tal Nakamas? Esta es mi primera review y opinión acerca del manga de One Piece, y ya les voy adelantando que me ha gustado bastante. Si bien los spoilers del capítulo salieron hace ya dos semanas y el capítulo se filtró hace un par de días, lo mejor es leerlo en su salida oficial y con la traducción original. El capítulo del manga estará en la descripción junto con la aplicación de Manga Plus. También decirles que los autores de las imágenes y fanarts que verán en este video estarán en la descripción, y que no puedo poner imágenes o fotos del manga por todo el tema del copyright. Ahora sí, pasemos con el capítulo 979, llamado Problemas Familiares. Por fin tenemos una portada de mini historia interesante, o sea, no es que la mini historia de Lole Chiffon no sea relevante, por algo Oda lo está haciendo. Si Oda hace algo, es por algo, pero la trama de Wano es mucho más interesante, no vamos a mentir. En la portada podemos ver que la tripulación de los Tontata encuentra un barco pastel que ha naufragado, y en ese barco se encuentra Pound, y Oda otra vez hace el viejo truco de dejar vivo un personaje que debía morir. Si me preguntan a mí, creo que Pound debió morir en Whole Cake para darle más peso emocional al arco y darle más desarrollo a Chiffon. Ahora bien, pueden ocurrir dos cosas, la primera es que Pound se quede con los Tontata y forme parte de la gran flota de Luffy, y la otra opción es que los Tontata lo ayuden a reunirse con su familia. Vamos a lo que realmente importa, y es que debido a que Kanjuro le contó todo el plan de la alianza Orochi, este está disfrutando del banquete pensando que ya se encargó del asunto, y vemos que la alianza se ha dividido en tres grupos, el grupo del este liderado por Kinemon, el grupo del sur liderado por Denjiro, y el grupo de las Vainas Rojas, que va junto a Lau hacia la parte trasera de la isla. Luego vemos que Kanjuro ha llegado a la isla con Momo, y es atacado por los piratas bestias que no saben que Kanjuro está de su lado, así que él decide derrotarlos, y en ese momento Momo ve un cuchillo de los piratas bestias, y por esa mirada que pone en el manga, parece que Momo lo usará contra Kanjuro. De ahí pasamos a ver un par de páginas bastante entretenidas con los Mojigwaras, en donde Franky saca del Sony al Black Rhino y al Brachia Tank. Es en ese momento en donde todos se preguntan en dónde se metieron Luffy y Zoro, y Jinbe les dice que Luffy fue a pelear al castillo por su cuenta, y que Zoro lo siguió. Y todos los demás Mojigwaras tienen una reacción de enojo bastante graciosa, porque saben que estos dos van a armar un alboroto bastante innecesario. Vemos que al Brachia Tank se sube Chopper, Nami, Usopp, Shinobu y Carrot, y dejan al pobre Sanji afuera. Luego Franky le ofrece a Robin si la lleva en el Black Rhino, y Brook se sube en lugar de ella, dejándolos solos a Robin y a Jinbe en un panel bastante espectacular. Después de ver esos paneles impresionantes con Robin y Jinbe, nos muestran unos cuantos paneles en donde se ve la sombra de un misterioso personaje que se esconde detrás de ellos. De este misterioso personaje hablaré más adelante. Pasamos al interior del castillo, donde vemos a los Tobiropo reunidos con Kaido. Ahí este les cuenta que deberían ir todos al salón a disfrutar de la fiesta. También les cuenta que les quería presentar a Lillin, pero que ya se está cambiando, y que también ha tenido un pequeño problema y que por eso los hizo esperar, pero de todas formas que él no fue quien los mandó a llamar. En ese momento aparece King para decirles que fue él quien los llamó, que si usaba su nombre para llamarlos no vendrían, ya que después de todo los Tobiropo eran antiguos capitanes piratas, y que adesean el puesto de los comandantes del Yonko. Ahí los Tobiropo tienen una pequeña discusión con King acerca de tomar su puesto como comandante, pero Kaido interrumpe su discusión y le pregunta a King por qué los llamó. Ahí King le dice que se acaba de enterar de su pequeño problema. En ese momento Kaido decide llamar a Baofan, una chica que comió la Smile de la ardilla voladora, para que le diga cómo va la agenda de actividades para el festival. Lo más importante es que en un momento del festival, Kaido y Orochi dirán unas palabras, y luego esperarán a que llegue el barco de Big Mom para anunciar la formación de la alianza más poderosa del mundo, y que ambos harán un anuncio muy importante. Así que Kaido le dice a los Tobiropo que traigan de vuelta a su hijo. Aquí conocemos el nombre del hijo de Kaido, el cual es Yamato. Según Kaido, Yamato ha escapado del castillo. Ahora, lo único que se me ocurre es que la sombra que vimos detrás de Robin y Jinbe es Yamato. Luego de escuchar el mandato de Kaido de traer de vuelta a su hijo, Black Maria asume que el anuncio que Kaido hará junto a Big Mom tiene que ver con su hijo, y el Yonko le dice que sí. Yo, personalmente, estoy asumiendo lo mismo que Black Maria, y es que el anuncio importante es que Yamato, el hijo de Kaido, se casará con una de las hijas de Big Mom, y me sorprendería muchísimo si esa hija es nada más y nada menos que Pudding. Ulti, enojada, le dice que no le importan sus problemas familiares, y Kaido le dice que si traen de vuelta a Yamato, les concederá el derecho de enfrentar a los comandantes, y de tomar sus puestos. Esta parte del manga ha dado mucho de qué hablar, sobre todo el tema del hijo de Kaido y el matrimonio en forma de alianza con Big Mom, y yo les daré mis pequeñas predicciones acerca de esto más adelante. En las últimas páginas, vemos que Luffy ya se ha infiltrado en el banquete, ahí ve a Queen a lo lejos y le pregunta a uno de los piratas bestia que está muy borracho si ha visto a Guisao, pero el pirata le responde que no conoce a ningún Guisao, y estoy seguro que si Luffy le hubiese dicho que así llama a Kid, probablemente el pirata hubiese salido corriendo borracho y todo. ¡Qué agradable sujeto! El capítulo termina con otro pirata borracho lanzando una olla de sopa de judías dulces, porque según él hay un montón, y pregunta si de verdad van a ser tan imbéciles como para acompañar el alcohol solo con sopa, diciendo que nadie la quiere y que lo mejor es tirarla al pueblo cobre, diciendo que los habitantes la lamerían del suelo con todo gusto y que deberían estar agradecidos de seguir con vida. Luffy escucha todo esto y piensa en la pequeña Otama, cuando esta le dijo que había tenido el mejor cumpleaños de su vida gracias a él. Esto le genera a Luffy muchísima rabia al ver que los piratas bestia están desperdiciando la comida y que hablan así de esa pobre gente, y Luffy pone una cara en donde lo vemos enojadísimo. De esta manera termina el capítulo, con un aviso de que la próxima semana no habrá capítulo, por lo que tendremos que esperar hasta el 25 de mayo para el siguiente. Siendo sincero, el capítulo se me ha hecho súper súper corto, pero ha sido muy entretenido. Tuvimos un par de páginas muy divertidas con los Moigwaras que todos los fans amamos cuando ocurren esos momentos. Tuvimos la revelación del nombre del hijo de Kaido, y lo que yo asumo que será un futuro matrimonio con una de las hijas de Big Mom. También tenemos el tema de Momo y Kanjuro por ahí, veremos si Momo logra escapar del traidor. El único problema que tengo con este capítulo es con la portada, y es que otra vez Oda nos ha hecho creer que ha matado a un personaje para después mostrarnos que sigue vivo, como es el caso de Pound. Recordemos que Pound había sido asesinado por Owen, y que había sido una muerte bastante buena, pero como dije, ya estamos acostumbrados a que Oda nos haga esto. Mis predicciones para el siguiente capítulo es que veremos a Luffy empezar a pelear contra los piratas bestias, y que probablemente tenga algún que otro diálogo con Queen, que no olvidemos que también se encuentra ahí. También es probable que veamos a Big Mom reunirse con Kaido para el festival, o incluso la llegada del barco de esta. Lo más probable es que también veamos al hijo de Kaido, y que este decida hablarle a Jinbei y a Robin, y conozcamos un poco más de este nuevo personaje. También estuve leyendo que la alianza entre Kaido y Big Mom será todo una mentira, y que Linlin aprovechará esto para tomar la cabeza del Yonko, como quería hacerlo con el Germa, y quedarse con la tripulación de Kaido. Recordemos que en este capítulo, el Tobiropo nos dejó bien claro que esta tripulación se rige bajo el sistema de que avanza hacia arriba el que lo hace con fuerza bruta. Lo otro que estuve leyendo es que con la formación de la alianza, Kaido mataría a Orochi, y haría que su hijo fuese el Shoun, ya que este capítulo también nos ha demostrado de que Kaido tiene muy bien pensados sus planes, pero personalmente me parecería una opción bastante rara. Y hasta aquí la review del capítulo 979 del manga de One Piece. Les recuerdo que en la descripción está el link de la aplicación de Manga Plus para PC, Android y App Store, y que también están las páginas con las imágenes que utilicé para hacer este video. También les recuerdo que estoy empezando un nuevo proyecto llamado Enciclopedia One Piece, por si quieren pasar a echarle un vistazo. Finalmente, decirles que estaré desconectado por varios días por temas de estudio, pero que no se preocupen, la review del próximo capítulo y el próximo episodio de Enciclopedia One Piece llegarán muy pronto. Espero que este video les haya gustado, me ha costado muchísimo hacerlo, así que les agradecería que lo apoyaran con un like, se suscribieran y compartieran este video con sus amigos. En la descripción se encuentra mi Twitter y recuerden Nakamas que en estos tiempos difíciles no se olviden de hacer Dereji. Nos vemos.